El canal panameño TV Max Deportes se celebró en Twitter al futbolista Abdiel Ayarza tras la jugada donde se lesionó el Chucky Lozano en la victoria de México en la Liga de las Naciones. Pero les dieron con todo y borraron el tuit. Hizo el trabajo, así aplaudieron a su futbolista y los primeros palos los recibieron en la propia Panamá, donde el exjugador Felipe Baloy lo tachó como una vergüenza. En el minuto 60 con el partido empatado a uno, Ayarza se barrió, el Chucky cayó y lo sacaron en camilla. Su reemplazante JJ Macías se marcó el 2 a 1 y luego se confirmó que lo de Lozano fue solo un golpe, pero nada más. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!